Y hasta me siento que ando en las muerteadas Allá para mis amigos de Mazatepec, Soledad, Nazareno, Guadalupe Para que todo lo vayan de atrás ¡Y nos vamos bajando! ¡Pura raza que está mal heredando! Y sigue sonando y sonando, compa ¡Y nadie nos para! ¡Esta banda es retoño! ¡Ah! 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 De Villanueva, Zacatecas, para el mundo, es la Santa Cruz! ¡Ah! ¡Ah! Félix! Si conmér Corinne! Morrena tu jabalí, delない quien te lo dio a mi nadie me queda si yo no vayas Su verdadera verdaderafeado y normalmente moda칙otanzacilando Andando medio paseando por las calles de mi rancho Por ahí iba pasando y se me fue a mi cabalín Sobre el lugar para verlo agarrado y no lugar de por andar vacilando Sobre el lugar para verlo agarrado y no lugar de por andar vacilando Y va de nuevo para la gente del Estado de México, Chicago y todo California Sobre el lugar para verlo agarrado y no lugar de por andar vacilando Y ahí vamos de nuevo Marcando la diferencia Es la San Juan del Rey Para toda la raza carnavalera Otra vez Para toda la gente del South Ando El Tejocote de Quisiana Para los amigos de Salón, querétalo Y que sigan las convivencias, Javi Para toda la gente del South Ando A todos los Pertanudos ¡A la raza de Puebla! ¡A todos los chilangos! ¡A los compras, los charros! ¡Y a ese le compras de equipo! ¡Que retumbe la tarola, primo! ¡Y un saludo ya para los amigos de la página Virus Bandero! ¡De parte de sus compras, a Tampas del Rey! ¡Un cordón de pa' toda la gente que nos sigue! ¡En las diferentes plataformas! ¡Desde la tierra del Chapulín! ¡El Mezcalito! ¡Desde Oaxaca, Oaxaca! ¡Está San Juan del Rey! ¡Marcando la diferencia! ¡Varriba! ¡Y qué bonito suena, mira! ¿Por qué sigue y seguirá siendo? ¡Salvante al Rey! ¡A poco loco, profesito! ¡Y para toda la raza carnavalera! ¡Pues ahí les vamos de nuevo! ¡Porque aquí y donde quieran! ¡Que retumbe la fregona, pariente! ¡Año! ¡Y vámonos para juntos, ¿no? ¡A serio! ¡Aye! ¡Pero con mis chaparras! ¡Ele vamos a la gente, porque se ven! ¡En el piso, Cuba! ¡Que no hay gente, en el piso, de México! ¡Ayú! ¡Fuere, fuere, 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 fuere! ¡Y ahí le va, compañiche! ¡Que retumbe esas trompetoras! ¡Hasta la Magdalena, Eca, Juanpa, Pariente! ¡Ayú! ¡Aí le vamos, Guillermo Campo! ¡En los campos, lluvios! ¡Y mi compa, Oaxaca, Oaxaca! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora, que pasiones! En la penca, guamiodera, don Guillermo dormitaba Y los muertes y las vacas se fueron a la cañada Por la tarde, el muertes, más grande, les faltaba Y su compadre, a buscarlo sobre su amor Sacaremos ese bué de la barranca Sacaremos ese bué de la barranca Sacaremos ese bué de la barranca De la barranca, sacaremos ese bué de la barranca ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!